La Guerra de la Limonada por Jacqueline Davis. Visión en Español por F. Isabel Company y Alma, Florida. Capítulo 8. Globalización. El sábado por la mañana, Jesse durmió hasta tarde y aun cuando abrió los ojos, a las 9.05, todavía estaba cansada. ¿Cómo es posible que me levante cansada? se preguntó, enterrando la cabeza en la almohada y seguía durmitando. Cinco minutos más tarde se había despertado y se acordó por qué estaba tan cansada. El trabajo de ayer en el puesto de limonada había sido el más duro de su vida. Pintarles las caras a los niños, hacerles trincitas y pintarles las uñas había parecido tan buena idea. Jesse estaba segura que todos los niños del barrio le compraran un vaso de limonada. Pero eso era precisamente el problema. Cada niño había hecho cola para comprar una limonada. Y luego habían querido que les pintaran la cara, les hicieran trencitas, les pintaran las uñas de las manos y de los pies. Una uña había perdido, una niña había perdido, había pedido que le pintaran las dos mejillas de los brazos y el estómago. Una niña había pedido un montón de trencitas con lazos y las uñas. Todos querían colores y calcomanías distintas. Y era posible que se estuvieran quietos el tiempo suficiente para que la pintura se secara. Nos vamos a quedar sin limonada, le dijo Megan a Jesse, mirando la cola que se acababa hasta la calle. Sirve medio vaso en lugar de un vaso entero, dijo Jesse. Nos tiene que alcanzar. Jesse y Megan habían ganado ganado 24 dólares cada una con la limonada, pero habían trabajado ocho horas para conseguirlo. Al fin del día estaban de acuerdo. Una buena idea, pero no valía la pena. Después de desayunar, Jesse sacó su caja de metal con cerradura y se sentó en la cama. Ella guardaba la caja en el closet, escondida debajo de algunos suéteres. Y la llave la tenía en una caja de plástico, en un cajón de su escritorio. La cajita parecía un paquete de chicle. Nunca nadie se había imaginado que estaba hueca y que en un lado tenía un panel secreto que se deslizaba. Jesse abrió la caja y levantó la tapa. Primero sacó los tres papeles que había arrancado del folleto. Uno era sobre el valor añadido y otro sobre la buena voluntad. Había un tercero que Jesse había añadido la noche anterior. Jesse puso a su lado, sobre la cama, los tres pedazos de papel. No sabía por qué estaba guardando estas palabras, pero sentía que debían estar en su caja. Luego sacó las ganancias de la venta de limonada. Cada día Megan había gritado de alegría, de alegría por lo que habían ganado. Pero cada día Jesse sabía, no es bastante, no va a ser bastante para ganar. Jesse contó el dinero. Hasta ahora había ganado 40 dólares. Era un montón de dinero, pero no era suficiente. Todavía tenía que ganar 60 dólares más. Y hoy era sábado. Solo le quedaban dos días más de venta antes que ella y Evan contaran sus ganancias el domingo por la noche. ¿Cómo iba a vender bastante limonada para ganar 60 dólares en dos días? No había modo. Ese era el problema. Ningún chico podía ganar 100 dólares en solo cinco días vendiendo limonada. El margen de ganancia era demasiado pequeño. Lo sabía porque había usado la calculadora la noche anterior para calcularlo. Los números lo decían todo. No había forma de que dos niños en un barrio residencial pudieran vender 375 vasos de limonada. Nadie quería tanta limonada. No importa cuánto calor hiciera. Jesse miró el dinero en su caja y miró la página sobre el escritorio con los cálculos. Cualquier otro chico se hubiera dado por vencido. Pero Jesse no se daba por vencida. En los días buenos, su madre la llamaba persistente. En los días malo, le decía que nunca sabía reconocer cuándo ya era suficiente. Jesse tomó el folleto 10 ideas brillantes para aumentar las ventas. Estaba en su mesita de noche, justo al lado de las telarañas de Carlota. A Jesse le temblaban las manos. Miró con nostalgia a Wilbur y a Fern, quienes observaban a Carlota que colgaba de un hilo. Pero esto era una guerra y no podía detenerse a leer por placer. Abrió el folleto en la idea brillante número 6. Una hora más tarde tenía otro pedazo del papel guardado en su caja y una nueva página de cálculos en el escritorio. Quizá diera resultado. Podría dar resultado, pero ella y Megan tendrían que arriesgarlo. Todo lo que habían ganado en los últimos tres días y Jesse tendría que ser más valiente que nunca. Jesse se llevó la caja y los cálculos abajo. Fue a la cocina y abrió el directio de la escuela buscando los números de todas las niñas del tercer grado del año anterior. Las conocía todas por Evan, por el recreo, por la cafetería. Sabía quiénes eran. Les había visto la cara. Sabía quiénes eran simpáticas y quiénes no. Pero no conocía a ninguna de verdad. No lo suficiente como para decirles, ¿Quieres hacer algo hoy? No lo suficiente como para preguntar, ¿Quieres tener un puesto de limonada conmigo? Estas niñas iban a ser sus compañeras de clase. Jesse sintió que la cara de ella estaba encendida y que el labio superior se le llenaba de sudor. ¿Cómo se iba a sentir el primer día de clase en la escuela? Frente a todos esos ojos, ¿La mirarán fijamente? ¿Se burlarán de ella? ¿Figurarán que no la verán aún si ella la saludaba? Jesse miró los nombres y cerró el directorio. No podía hacerlo. No era la suficientemente valiente. Evan entró en la cocina y tomó una manzana del frutero. Una nube de moscas voló y luego se puso de nuevo. Evan inspectó la manzana y luego la mordió, sin lavarse primero. Jesse quería decirle algo, pero se mordió la lengua. Lo miró y pensó, Nunca me voy a sentir normal si no le puedo hablar a Evan. Hola, le dijo. Evan alzó la manzana como un saludo. Tenía la boca llena. ¿Va a venir hoy, Paul? Preguntó. Evan negó con la cabeza, masticando ruidosamente. ¿Va a venir algún más? ¿Alguien más? Jesse tenía curiosidad por saber qué planeaba el enemigo para aquel día. Ayer, la sonrisa de Evan lo había dicho bastante. Había venido con un montón de limonada. Un montón. Pero, ¿qué iba a hacer hoy? Evan no cogió, Evan no encogió de hombros. Tragó tan fuerte como si estuviera tragando un trasatlántico. Pero, ¿vas a poner un puesto, verdad? Preguntó Jesse. No, no lo necesito, dijo Evan, fijando la vista en la manzana. Hoy me lo voy a tomar con calma. Le dio otro gran mordisco a la manzana. Salió de la cocina y bajó al sotano. ¿Tomárselo con calma? ¿Cómo podía tomárselo con calma? No se toman las cosas con calma cuando se está en medio de una guerra. A menos que, a menos que ya hubiera ganado la guerra. ¿Sería posible? Era posible. No podía ser que Evan hubiera ganado sin dólares vendidos vendiendo limonadas en solo tres días. No podía ser. La menta de Jesse corría a gran velocidad como esas como esas a veces zancudos en la playa. lo había conseguido. ¿Podía ser cierto? ¿Estaban equivocados todos los todos todos sus cálculos? ¿Había otro modo de lograrlo? ¿Había descuidado ella algún detalle? ¿Algún truco que se le estaba escapando? Jesse abrió el directorio de la escuela. Quizá él tuviera los 100 dólares. Quizá no. Ella no podía correr el riesgo. Empezó a poner una marca con lápiz al lado del nombre de las niñas que creía podrían velar. Estaba revisando la lista por segunda vez cuando sonó el timbre de la puerta. Ah, era Megan. Tengo una nueva idea, dijo Jesse. Ajá, no más limonada, dijo Megan, dejándose caer sobre uno de los sofás en la sala de estar. Estoy cansada de vender limonada y hace demasiado calor. Ayer por poco tengo un insolación pintando todas esas caras. Todo eso ya acabó, dijo Jesse. No más servicios extras. no compensan, pero esta es mi idea. Olvídate de la limonada. Vamos al 7-11, dijo Megan. ¿Está Evan aquí? ¿Podríamos ir todos? No, no están en casa, dijo Jesse, mirando la puerta de Sotano. Necesitaba la colaboración de Megan para su plan. Necesitaba que Megan hiciera las llamadas de teléfono. Mira, es una gran idea y no tenemos que vender la limonada nosotros. Jesse le explicó los detalles y le mostró a Megan un nuevo pedazo de papel. Entonces le enseñó a Megan su hoja con los cálculos. Al principio Megan se tapó la cabeza con una almohada pero luego sacó la cabeza como una tortuga y empezó a escuchar de verdad. Parece un buen plan, dijo, pero ¿va a dar resultado? Jesse miró sus cálculos. los había hecho dos veces. Debería resultar bien, dijo. ¿De verdad? Creo que sí. De repente arrugó la frente. Ya no se sentía tan segura de sí misma. Hay que inventar un montón al principio y es un montón de esfuerzo organizar a todo el mundo pero una vez que están en su lugar deberíamos poder sentarnos y ver cómo llega el dinero. La clave estaba en la distribución de todos de modo que haya bastante clientes pero necesitamos por lo menos diez chicas. Quince será mejor. Estás hablando de todo el cuarto grado, dijo Megan dudosa. ¿Cómo vamos a conseguir que lo hagan? Bueno, tú puedes llamarlas a todas, dijo Jesse. y le dio el directorio de la escuela abierto a la página de tercer grado. ¿Yo? dijo Megan. ¿Por qué yo? Porque te conocen, dijo Jesse. También te conocen a ti. Sí, pero tú les caes bien. Megan negó con la cabeza. No todas esas chicas son mis amigas. Aún a las que no son tus amigas le caes bien. Tú le caes bien a todo el mundo, Megan. Megan parecía avergonzada. Oh, tú también le caes bien a todos, dijo. No, no es cierto, dijo Jesse. De veras que no. hubo un momento difícil de silencio entre los dos. Entonces, Jesse le encogió dos hombros y dijo, no sé por qué no les cae bien a las chicas de mi clase el año pasado. Espero que este curso sea mejor. Megan se golpeó las rodillas con los dedos. Es, estás nerviosa, ¿verdad? Por lo de estar en cuarto grado, preguntó. Jesse pensó, me preocupa que no haré nuevas amigos, dijo. Que todos los chicos piensen que soy solo una niñita de segundo grado. Respiró hondo. Y que no debiera estar allí. Megan miró al techo por un minuto. ¿Tienes una tarjeta de esas de fechero? Preguntó. ¿Qué? Necesito una tarjeta, dijo Megan. ¿Tienes una? Jesse sacó una tarjeta en blanco de un fichero que estaba sobre el escritorio de la cocina. Se la dio a Megan. Megan empezó a escribir algo en la tarjeta. ¿Qué haces? Preguntó Jesse. Estoy escribiendo un comentario, dijo Megan. Es algo que vas a perder del tercer grado. Lo hacemos cada viernes. a cada uno nos hacinaba una persona y había que escribir algo positivo sobre esa persona en una tarjeta como esta. Luego había que leerlo en voz alta. Dobló la tarjeta y se la dio a Jesse. Jesse la abrió y leó lo que había escrito Megan. Eres una persona muy agradable y sé que te ocurren buenas ideas todo el tiempo. Es divertido estar contigo y me alegro de que seas mi amiga. Jesse miró la tarjeta firmemente, leyó las palabras una y otra vez. Gracias. Dijo en un susurro. Puedes guardarla, dijo Megan. Es lo que yo hice. Tengo todas mis tarjetas, comentarios en una cesta en mi escritorio y cuando me siento triste o un poco desaña desamallida las leo. me ayudan a sentirme mejor. Jesse dobló la tarjeta y la puso en su caja. La iba a guardar para siempre. Era como un amuleto. Y si yo hago la mitad de las llamadas y tú las otras, dijo Jesse. Bueno, dijo Megan y saltó del sofá. era sorprendente cuántas chicas de cuarto grado no tenían absolutamente nada que hacer tres días antes de que empezaran las clases. En menos de una hora, Jesse y Megan tenían contratadas trece sucursales para el día. el resto del día trabajaron pero se divirtieron. Jesse y Megan ataron un cochecito viejo y la bicicleta de Megan y luego fueron al supermercado y se gastaron hasta el último centavo que las ganancias en latas de limonada congelada. 52 latas. De hecho, compraron todas las que tenían en el supermercado. Las cuatro bolsas de latas llenaban el cochecito como si fueran un bebé rollizo. También compraron cinco paquetes de vasos de papel. Cuando llegaron a la casa de Megan, Jesse guardó el recibo en su caja junto con la tarjeta con el comentario. A Jesse le gustaban los recibos. Eran completos y precios precisos. Un recibo contaba la historia completa hasta el último centavo. Entonces pusieron papel de colores y materiales de arte en el cochecito y empezaron a ir de casa en casa. La primera parada fue la casa de Shelley Knight. Sally ya estaba preparada con una mesa, una silla, una jara vacía. Jesse mezcló la limonada. Megan hizo rápidamente un litrero de venta de limonada, 75 centavos el vaso, y dejaron a Sally lista para iniciar su negocio. El acuerdo era que Sally se quedara con la tercera parte de la ganancia y Jesse y Megan obtendrían el resto. Después de dejar organizados trece puestos de limonada, cada uno con suficiente limonada con congelada parecía ser cuatro jaras. Jesse y Megan se quedaron en la casa de Megan haciendo galletas de chocolate y vendo y viendo televisión. Luego se montaron en las bicicletas y se fueron a recoger los puestos. Pararon primero en la casa de Sally. No se veía el puesto de limonada por ninguna parte. ¿Qué crees que pasa? Preguntó Megan. Jesse sintió en el estómago que algo iba mal. Tenía que haber pasado algo malo. Tocaron el timbre. Sally abrió la puerta. Entren rápido. Dejó tirando de ellos por el brazo. mi madre se desesperaba cuando encendía el aire acondicionado y la puerta estaba abierta. ¿Dónde está su puesto? Preguntó Jesse nerviosamente nerviosa sintiendo que el aire acondicionado le ponía piel de gallina. Sally hizo un gesto con el mano. Terminando dijo lo vendí todo en media hora. Hace un calor tan terrible. Hicimos 24 dólares y además propinas. ¿Me puedo quedar con las propinas? Por supuesto dijo Jesse propinas. Se había olvidado de apuntarlas cuando hizo las cálculos. Sally le dijo a Jesse unos billetes arreglos y una avalancha de monedas. Ocho dólares para Jesse y Megan cada una. ¿Quieren un poco de helado? preguntó Sally. Claro que sí dijo Megan y te hemos traído unas galletas de chocolate. Ya sabes para darle las gracias por ser parte de nuestro equipo. Esa era la idea brillante número nueve. Cuando se terminaron de comer un bol de helado Jesse y Megan se despidieron. Todas las chicas tenían una historia parecida. La limonada se había vendido rápidamente y el dinero seguía llegando. No puedo creer que hayamos hecho. ¿Cuánto hemos hecho? chilló Megan cuando regresaron a la casa. 104 dólares cada una. Cada una gritó Jesse. no podía dejar de brincar. Nunca he visto tanto dinero en mi vida. Jesse estaba ya rumiando números en la cabeza. Los 80 dólares que Megan y ella habían gastado en limonadas y vasos cada una había ganado 64 dólares. Si aumentaran el número de sucursales de 13 a 26 podrían ganar cada una 128 dólares en un día. Si tenían 26 secursales cada día durante una semana podrían llegar a ganar cada una 896 dólares. Jesse sacó una hoja de papel e hizo una gráfica. No había límites. Megan hizo como que se desmayaba cuando Jesse le diseñó el gráfico. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Le preguntó tirada en el suelo. Ganar la guerra, pensó Jesse. Uy, no podía decir eso a Megan. Megan no sabía nada de la guerra de la limonada. Después de todo, a Megan le gustaba Evan. En aquel momento, Jesse pensó, si Megan supiera de lo de la guerra, a favor de quién estaría. De repente, Jesse se sintió como si Evan fuera un halcón, volando en círculos encima de ellas, esperando el momento de bajar y llevarse a Megan. Estaba tan enojado con él, se merecía perderlo todo. ¿Son 104 dólares suficientes para ganar? Se preguntó Jesse. Evan no habría podido ganar más de eso, y sin embargo, era mejor estar segura. Trabajaría todo el día siguiente, el domingo, vendiendo limonada. Y, dijo Megan, ¿qué vas a hacer con el dinero? Ya estaba quitándose los zapatos mientras se abanicaba con una revista. Jesse dijo, voy a donar todo el dinero a la liga de rescate de animales. Megan dejó de avincancarse. Oh, qué buena acción de tu parte. Yo también quiero donarle mi dinero. Soltó la revista y empezó a darle su dinero a Jesse. Toma, mándales también el mío a la liga de rescate de animales. Y en la tarjeta pones nuestros dos nombres. El dinero le llegó tan rápido que Jesse no sabía qué decir. Ahí estaba. 208 dólares. 208 dólares. Todo en sus manos. Había ganado. Verdaderamente había ganado la guerra de la limonada. Prométeme solo una cosa, dijo Megan. Mañana nada de puesto de limonada. ¿De acuerdo? Muy bien, dijo Jesse. No necesitaba puesto de limonada el domingo si tenía 208 dólares. Papá dice que mañana será el último día de calor, dijo Megan. Nos vamos a pasar el día en la playa. ¿Quieres venir? Claro que sí, dijo Jesse. Quizá Evan también quiera venir, dijo Megan. Jesse negó con la cabeza. No, mañana Evan va a estar ocupado por el día. Me dijo que tenía planes. Megan se escogió de hombros peor para él. Sí, dijo Jesse, pensando en todo el dinero. Peor para él. chau.